¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos a este video de Foro Tumar Me encuentro Me encuentro aquí en el Panteón Jardín Se está llevando a cabo el Festival de Día de Muertos Compartan esta transmisión Para que más personitas se enteren de lo que está pasando por acá En este momento se está presentando La Murillo Vidal Que fueron los ganadores del concurso de Malinches El pasado 31 de octubre Así que compartan este video y no se pierdan Nada de lo que va a pasar por acá Bueno, previamente les estuve compartiendo en Veracruz Norte La primera participación del Ballet Folclórico Municipal Nos presentaron Un som huasteco-hidalguense Y bueno, por acá Les quiero compartir ya la presentación de la Malinches Los ganadores De pasado concurso Vean que vaya a ser Los ganadores Los ganadores De pasado